Bueno, la barriga, la música, lo dice todo. Fashion Kid con Roma, día jueves, tiempo de aprender de moda. De moda en los más chicos, sobre todo. ¿Cómo estás, Romita? Hola, buen jueves. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Veo ahí un luquete divino y pensaba, son para hermanitos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pensar en una pareja de mellicitos, por ejemplo, de gemelitos? Sí, Susy, tal cual. Lo que traje es la moda para hermanitos, mellizos, gemelos. ¿Qué ponerle? A cuanto a una fiesta, ¿no es cierto? Claro, muy luqueados. Sí, muy luqueados, también para mostrar un poco qué es lo que se estila bien para invierno, ¿no es cierto? Para este frío, que es tanto que me preguntan las mamis y los papis. Recuerden que el cortejito viene completo de camisa, chaleco y pantalón, obviamente con el moño haciendo juego. Vivino ese moño, mirá. ¿Vienen corbatas también o solamente moños? No, 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 también viene el estilo corbata, la clásica. Estampado no he visto, tanto estaría bueno empezar a traerlo. Lo que pasa es que ya el chaleco lo es el estampado. No, pero por ahí una cor... Claro, en este look no, pero un corbatín, digamos, sí, también, ¿no? Sí, 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 también tenemos corbatas. Bueno, ahí en los videos hay algunas corbatas también. Y, bueno, en este caso yo decidí usar un azul para el varoncito y un salmón para la nena, que es todo lo que se viene en Príncipeza, que son los brillos. Muchísimos brillos, como ya lo había adelantado. Este modelito, Susi, mirá qué precioso que es. Hermoso. Bueno, este está en todos los colores, lo usan muchos para el primer añito. Y, bueno, también está, como ya saben, los tapados. Pero en este caso especial era esto, ¿cómo ponerle en convocé para hermanitos o gemelos? Que es la pregunta que me hacen casi siempre. Hay muchos gemelos que compran en Príncipeza. Sí, 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 sí. Sí, sí, y también, bueno, muchas hermanitas. Eso sí, más mujeres. ¿Se sigue usando esto de que la hermana, por ejemplo, si tiene, no sé, uno o dos años más o menos, las mamis las visten iguales? Eso se usa, pero mirá, ayer mismo estuvimos en el atelier a unas hermanitas, tres hermanitas, era una bebé, cumpleaños de 15 de la mayor y fue una nena de 8 años. Y todas eligieron, el vestido de la quinceañera era Lila, súper jugado, y eligieron hacerle lo que son los detalles en Lila. Entonces estaban en Composealo, que va a ser la fiesta también. Ajá, o sea que las tres iguales. No, 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 el vestido de la quinceañera iba a ser de Lila, pero ya tenían un detalle en el vestido. Un detalle, un detalle. Sí, habían elegido colores blancos, un detalle en Lila. Eso se recontrausa, así que sí, sí está disponible. No, sí, los nuevos modelos, la verdad. Y estos saquitos que tenés atrás también, digamos que son conjuntitos. Ah, bueno, y traje estos, sí, 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 decí Susi que lo viste, traje para cuando es un bautizo. Mirá. Claro, porque también es esa la pregunta de muchos. Bueno, este vestido en particular tiene todo bordado, es divino. Si el cámara lo ve, la verdad que es hermoso. Precioso ese. Y el conjunto es de corderoy del varón. Fíjate que no es blanco, pero el celeste queda tan lindo para lo que es el bautizo. Parecía como una gabardina. No, no, es corderoy, es toda la temporada bien de invierno en lo que estoy presentando. Y eso que le pones unas botitas, unos zapatitos. Sí, van los zapatos, sí, sí. Nosotros trabajamos no caminantes y sí, sí, tiene un zapato clásico blanco el color. Está bien. Perfecto, es la misma tela, digo, o sea que vos ves un traje de niños, el mismo traje que usa por ahí un adulto, ¿verdad? Sí, no, tal cual. Y esto más que nada es increíble, el saco trae todo lo que es la hombrera, fija, tiene todas las pinzas, o sea que le queda como un saco de un hombre serio. Muy bien. Bueno, ¿dónde encontramos todo esto, Roma? Sí, bueno, estoy muy contenta, quiero agradecer a toda la gente que se acercó al nuevo atelier, porque en la Galería Colonial, en el local 31, está Príncipe Etza, pero en Planta Alta ahora armamos un nuevo atelier para recibir a más chicas, porque no tenemos lugar, gracias. A Fashion Kit y a todo el equipo de Ahora Litoral, muchas gracias. No, realmente mucha gente viene de Paraná, eso es increíble, sí, sí. Buenísimo. Así que bueno, y recuerden, todos con citas al 342-4680-571. Buen fin de semana, Susi. Buen fin de semana para vos, va a mirar el partido, me imagino. Voy a mirar el partido, voy a Casino Yo, Casino Neo, allá estamos todas, siempre en la nueva zona de Biplay, ahí presentes en todo lugar. Sí, qué hermoso lugar ese, sí, ahí nos vemos, entonces. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Que aguante Argentina. Obviamente, todos prendidos. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.